Última vuelta para Gabriel Última vuelta Última vuelta El Río de Navarrete ¿Cuál es ese pico de Loma? Que lindo Que lindo, vamos a ver La amiga Gabriel Conector Rugo Conector Rugo Rugo de Navarrete Y ataca, ataca mi compañero Ataca mi compañero Lo sale a buscar a Ligas con Navarrete El Rugo de Navarrete un poquito más atrás Que lindo que ese pico Como no puedo ver ese bordo que me lo saques Que no puedo ver Tienda de cabeza, Victor Pénez Gastón Navarrete, Lomón Navarrete Se vienen perfilando Se dicen cosas Se dicen cosas pero nunca sabemos Lo que pasa en este pelotón Se abren por favor de la pista Va a ser un cierre espectacular Va a ser un sprint vibrante Va a ser un cierre que quedará por la historia Ya sale la curva en el sector sur Ya estamos en 1 hora 32 Siendo los primeros Pico Pénez Marcelo Sepúlveda Que está al menos del pelotón Son aproximadamente 20 Los artistas que ya están En la recta principal Atención Se viene el cierre Se viene el frio Se viene el ganador La bandera en el alto Cientos de personas con gritas Se parla de los pelones Se viene el Rugo de Navarrete Se viene el Rugo 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 Bien Flecha, bien, bien, bien.